La raza loca 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 Ahí vienen los amores Miguel Ahí vienen los amores La raza loca Y qué tranza Ese famoso Ese chay el blanco Ese charro el peques Ándale chaneque Ya llegó mi shaki Ya llegó mi parca Javi El Tyson, el gollo El mudanzas, el huesos, el pepito Pura raza loca 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 Venga los amores Ahí están los amores Hoy nos usamos para el rey de reyes El infamoso Smiley Todos los infamosos del barrio Ya está con nosotros Ya está con nosotros Ya está con nosotros Para Jogan TV Vámonos a San Washington Boys Y su carne más amados Cerca está el checo El gato con el paporro El chino el paul Ándale frijol Mira mi bocho Son las cazuelitas Mi bocho Mira Vamos a bailarla Entre famosos y presumidos Ya llegan los más reconocidos Todos los Washington boys El gato, el chapo, el cholo El chatarro Y el famoso rumbo Vamos a bailarla Y después en el sección Para el socorrido Hasta San Santiago Caguito Y San Palapa Venga el Cesar Vamos a bailarla Mira nomás Las cámaras de Dieguito TV Vamos a estar exclusiva Vienen son los exclusivos para El chilolo Gallego Leonardo El Félix De parte de Tono Loco Chepe Lapa Desde San Juan Cacalutla Cacalutla Eh, eh, eh Venga el Cesar Hasta dejar de hablar No, tampoco en amor Que bonitos tambores Que bonitos tambores Video sonideros bebé Sonido pirata Ya llegamos Pepe Lapa Pepe Lapa Guerrero Pepe Lapa Guerrero Pepe Lapa Guerrero Pepe Lapa Guerrero Quien se oiga los tambores Miguel Díganlo más Díganlo más Y gana Y desde la ciudad de los vientos Desde Chicago Desde Chicago DJ Exes Andale Bocho Bebe leche Bocho Bebe leche Bebe leche Bocho Bebe leche Ya llegó la gran familia mexicana Llegó la raza loca Todos los bandos locos Las cámaras de Dieguito TV De Pepe Lapa Guerrero De Pepe Lapa Guerrero Voy con pirata Voy con pirata Voy nomás Eh, 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 eh Líptima de la traición Ya está bailando el bocho No, no, tampoco en amor Solo en el amor Líptima de la traición Miren nomás Venga el sazón Ya llegamos Eh, 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 eh Vaya, vaca Woo Sound Pirata Sound Pirata Sound Pirata Sound Pirata Sound Pirata Sound Pirata